Pero la rumba es mejor Pero la rumba es mejor Si yo bailo mambo y yo bailo sol Pero la rumba es mejor Me gusta el mambo y me gusta el sol Pero la rumba es mejor Oye ven y verás cuando estoy en el bongo Pero la rumba es mejor Pero la rumba es mejor Pero la rumba es mejor Ay, yo bailo mambo y yo bailo sol Pero la rumba es mejor Ay, bueno la rumba y que bueno el sol Pero la rumba es mejor Ay, bailo mambo y yo bailo sol ¡Suscríbete al canal!